Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, soy Pinsen y en este vídeo os quiero explicar cuál es el estado actual de Bannerlord, qué es lo que podemos esperar este año que empieza 2024 de este juego y de los mods, por cierto feliz 2024, espero que os vaya muy bien, incluso mejor que 2023 si os ha ido 2023 bien, y... bueno, también quiero explicar el futuro del canal, ¿vale? Vamos paso a paso en primer lugar, Bannerlord bueno, antes de nada, lo que estáis viendo arriba no sé si lo recordaréis, es un juego al que yo dediqué mucho tiempo, es Napoleonic Wars, un DLC de Moon and Blade Warband, y ayer, precisamente, en fin de año pues jugué con unos amigos y lo que vais a estar viendo es una partida de todos contra todos, en las que en las que, bueno, nos decidimos hacer un fuertes en un tejado vestir todos el mismo uniforme, y bueno acabar con quien quisiera hacerse con nuestra posición, bueno después de esta aclaración os cuento, 2024, Bannerlord ¿qué es lo que ocurre? ¿qué es lo que va a ocurrir? bueno, desde el punto de vista de desarrollo el otro día vimos que salió un parche, pero salió un parche que traía cositas interesantes nada del otro mundo, muchas cosas interesantes muchas cosas pequeñitas, pero claro después de 6 meses, entonces yo creo, sinceramente que de desarrollo ya de Bannerlord queda poquito queda poquito, ¿vale? el juego yo creo que se va a quedar tal y como está ahora mismo con un par de mejoras por aquí y por allá pero no os esperéis cambios muy ambiciosos no esperéis, por ejemplo, una cosa que se esperaba, ¿no? que es que el sistema de diplomacia fuese mucho mejor que fuese un sistema de diplomacia parecido al de al de Crusader Kings ¿no? de los de Crusader Kings de estos juegos de gran estrategia etcétera, etcétera chicos, yo creo es una opinión ojalá que no sea cierto pero todo apunta a que el juego se va a quedar más o menos tal y como está ¿vale? el vanilla ¿qué es lo que apunta? ¿qué es lo que he estado escuchando, informándome viendo a creadores de contenido del mundo anglosajón etcétera, etcétera? sí que parece ser que pueda haber un DLC ¿vale? que puedan estar trabajando en un DLC ¿de qué será el DLC? no tengo ni idea recordad que hace muchísimos meses vimos, o años ya vimos un lo que era una filtración de de un elefante ¿no? de una montura de un elefante no tengo ni idea pero parece que el juego principal lo han dejado un poquito de lado lo siguen actualizando metiendo cositas pero puede ser que esta teoría de que estén trabajando en un DLC sea cierta en cualquier caso respecto al juego base mi recomendación no tengáis las expectativas muy altas al final Bannerlord es lo que es en algunas cosas pues yo creo que funcionó muy bien o ha funcionado muy bien el tema de oye pues las gráficas todo bueno el gráfico el motor gráfico todo esta cosa ha sido muy bueno luego el lanzamiento sí que fue muy verde con muchos no tanto bugs pero muchas funciones incompletas muchas cosas que no funcionaban que lo que había era un placeholder etcétera etcétera bueno corriendo ya en un tupido velo y cambiando de tema el futuro de Bannerlord yo creo que va a estar en los mods al igual que pasó con Gratman fijaos esto que estamos viendo ahora era un mod inicialmente luego acabó siendo un DLC y uno de los DLCs más populares donde yo a este juego no sé si me avergüenzo de decir que le he dedicado decenas o cientos de horas la verdad y bueno qué es lo que hay ahora mismo y qué es lo que va a pegar vale ahora mismo hay varios mods de un jugador que se pueden jugar pero están incompletos vale aún así se puede jugar por ejemplo el más claro el de Real of Thrones creo que se llama el de el de Juego de Tronos básicamente ese está bastante bien por lo que he oído y he podido probar también luego está el de Warhammer The Old Reams que que está bastante bien aunque bueno le faltan todavía muchas razas ese si lo he jugado yo puedo decir que está muy muy bien si lo he jugado hace poco hay algunos multijugadores los tengo por aquí apuntados ya hice un vídeo sobre ellos ¿no? el Banel Lord Online he escuchado que está muy bien el Banel Lord Online es como un MMO vale es cada uno está en el en el gran mapa del mundo pues tú estás con tu pequeño ejército el otro está con tu pequeño con su pequeño ejército el otro está con su pequeño ejército puedes batallar puedes intentar robarle ganarle una batalla al otro y robarle etcétera etcétera lo que pasa es que requiere mucho tiempo ¿vale? también tenemos si no tenéis tanto tiempo en el multijugador ahora mismo jugable el CRPG también tenéis el el Full Invasion 3 ¿vale? os voy a dejar un un vídeo en el comentario fijado donde explico cómo son todos estos mods cómo funcionan los mods multijugador y luego también tenéis el Full Invasion 3 básicamente es aguantar oleadas de la inteligencia artificial ¿vale? los humanos tenéis que defender un castillo y aguantar oleadas de la inteligencia artificial y luego está Persister Empire que también es bastante popular hay una comunidad hispana coronas ibéricas por si os queréis unir y bueno básicamente pues hay varios clanes cada clan tiene un castillo en el mapa es un mapa grande con 6, 7, 8 castillos y bueno hay guerras entre los diversos entre las diversas facciones etcétera etcétera eso en cuanto al multijugador ¿vale? a día de hoy y en cuanto a los mods un jugador a día de hoy que son bastante jugables se me olvidaba de comentar también bastante jugable el Anodomini ¿vale? el mod que te sumerge en la edad media en Europa está bastante bien gracias a bueno sí gracias al mapa que hizo un mod desde el mapa de Europa y también el mod que cambia la skin de todas las facciones a Roma etcétera y bueno Roma los yo que sé los britanos los galos lo que sea pues también está bastante bien bastante jugable ¿vale? seguramente a lo mejor me dejan alguno en el tintero pero no quería hablar tanto de lo que se puede jugar ahora sino del futuro ¿vale? que por eso estamos hablando 2024 ¿qué nos depara 2024? bueno pues aquí es donde os voy a decir la lista de mods que me parecen más interesantes lógicamente cuando haya más información subiré vídeo bueno ahora os explicaré también el tema del futuro del canal bueno el más esperado el de Señor de los Anillos no hay fecha pero señores el día que salga el mod de Señor de los Anillos las gráficas en Steam de este juego van a reventar yo creo que conseguirá una cantidad de jugadores concurrentes récord en The Bannerlord luego también hay un mod del Japón del Japón feudal muy interesante otro mod que se llama Shoujuku otro mod de las cruzadas en el nombre de In the Name of Jerusalem 2 también promete mucho sumergirnos ahí en la Jerusalén de la Edad Media que más cositas tenemos el arte de la guerra las guerras creo que es las guerras italianas en el siglo XV XVI no estoy de todo seguro luego también tenemos el de Star Wars no sé cómo será pero bueno pude probar unos unos assets hay un vídeo por ahí en el canal donde probaba pues iba una especie de Boba Fett probaba las pistolas láser los blasters ¿no? el sable láser y la verdad es que estaba chulo no sé cómo se adaptará al mundo de Bannerlord pero parecía interesante y por así también por ahí también hay un una especie de de Napoleón ¿vale? que también también tiene joder tendría mucho futuro ¿no? pues eso ¿no? jugar Bannerlord en el mapa de Europa pero en la época napoleónica ¿no? y estoy mirando y así ya famosos 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 no me suele ninguno más ninguno más eh pues nada chicos 2024 veremos veremos qué es lo que pasa sí que veo bueno ¿vale? del último parche de los desarrolladores que se habían centrado o una de las de las cosas en las que se habían centrado en el parche era de producir herramientas para modes para que modificar el juego hacer mods sea más fácil y yo creo que es lo que deberían centrarse los desarrolladores mirad dejadlo ya todo cerrad el juego y haced herramientas para modes facilitarles la vida a los modes facilitarles la vida a los modes al final los modes son los que hicieron Warband grande los modes son los que van a hacer van en los grandes porque los desarrolladores han dejado algunas cosas ahí un poquito a la mitad y y nada yo creo que ese es el camino que deben de tomar ¿vale? entonces veremos 2024 ojalá 2024 vayan saliendo poco a poco los mods que os he comentado yo creo que hacen hacen bien por ejemplo del señor de los anillos yo creo que hacen muy bien en esperar a que esté completo para sacarlo porque es verdad que yo he ido probando algunos algunos mods así poquito a poco ¿no? que te dejan probarlo poquito a poco como como el de Warhammer y está bien que te dejen probarlo pero luego no sé como que meten algún parche meten alguna mejora y te da pereza un poquito jugarlo ¿no? realmente dices ostras es que hasta que no esté completo no voy a vivir prefiero esperarme ¿no? para vivir la experiencia completa yo creo que es lo más sabio bueno sobre el canal chicos bueno breve presentación ya me conocéis este es el primer canal con el que empecé a hacer contenido hace 2 o 3 años también hice un canal de Age of Empires que era un juego que me encantaba con Age of Empires 4 me dediqué a hacer contenido justo cuando salió tuve la suerte que esos vídeos tuvieron mucho éxito me dediqué a hacer tweets también y ojito pues al principio pues aparecieron 10 20 30 40 50 ahora estamos en una media no sé si de 70 personas o algo así y bueno hace un año dejé mi trabajo y por el sueño de intentar poder dedicarme a esto a tiempo completo ¿qué pasa? pues a día de hoy la mayoría bueno tengo varios canales podéis ver todos los que tengo en la descripción del vídeo tengo otro canal dedicado a los juegos de Paradox Europa Universalis Crusader King Victoria 3 etcétera tiempo completo sobre todo ya os digo que es Age of Empires 4 el juego principal que estoy streameando todas las tardes etcétera etcétera ¿qué ha ocurrido con este canal? este canal pues empecé eso empecé con los vídeos de Banalor luego intenté traer un poquito de variedad intenté traer otros juegos al final esos vídeos no tuvieron mucho éxito y al final pues oye era subir un vídeo de Banalor y era lo que os interesaba entonces pues es lo que llevo haciendo desde hace 2 o 3 años ¿cuál es el problema? que hay veces que hay muchas noticias muchos mods muchas historias y puedo subir 4, 5, 6 vídeos al mes y hay veces que no hay noticias o que no tengo tiempo porque estoy con un torneo de Age o cualquier cosa y no puedo subir vídeos muy a menudo entonces ¿qué quiero deciros con esto? mi intención es seguir intentando dedicarme a esto este 2023 he podido sobrevivir no prosperar pero sí sobrevivir dedicándome a esto esperemos que 2024 vaya un poquito mejor y bueno mi intención va a ser seguir dedicándome mientras pueda voy a intentar seguir dedicándome a esto y lo único que quiero decir es que eso no que si veis que a lo mejor oye pues hay un mes que que no subo contenido o algo que no penséis que abandonar el proyecto ni mucho menos sino simplemente que bueno oye no hay noticias o no he tenido tiempo de cubrir las noticias pero sobre todo será porque no hay noticias si hay noticias saco tiempo de donde sea para intentar traerlo al canal ¿vale? quería dejaros claro esto ¿vale? por cierto y me da un poco de cosa acabar con una súplica ¿no? pero si si de verdad os gusta el contenido y queréis apoyarlo bueno por supuesto viendo los vídeos estando viendo este vídeo si habéis llegado hasta aquí pues ya me estáis apoyando una locura pero que sepáis que yo la mayoría de mis ingresos provienen de de Twitch y si tenéis Amazon Prime recordad que tenéis una sub de Twitch gratuita al mes ¿vale? o sea os podéis suscribir mensualmente a un canal en Twitch y para que os hagáis una idea si sois de España esa suscripción que a vosotros os sale gratis que simplemente tenéis que enlazar Twitch con Amazon Prime ir al canal y suscribiros pues eso son dos euros dos euros que me llegaría a mil y de dos euros dos euros dos euros dos euros dos euros dos euros es al final de lo que puedo subir entonces quería acabar este vídeo recordando que si tenéis Amazon Prime y no estáis usando la sub gratuita que podéis utilizar todos los meses bueno pues que aquí estoy por si queréis ¿vale? bueno chicos nada simplemente feliz 2024 Vanellor el estado es el que está podría estar mejor podría estar peor pero yo creo yo le auguro en cuanto salgan el par de mods este que está esperando todo el mundo como el de Señor de los Anillos le auguro un buen futuro ahí meteremos cientos y cientos de horas estoy seguro y será legendario y hasta entonces no nos queda más que esperar chicos nos vemos en el próximo vídeo un gran saludo hasta pronto y hasta pronto